el tema de la tercera ponencia es el laboratorio clínico en el diagnóstico de la enfermedad COVID-19. El tema es un poco extenso y por el tiempo lo hemos dividido en dos partes. Hoy mi nombre es Roberto Céspedes. Cualquier pregunta que desean hacer lo pueden poner en los comentarios. Voy a estar pendiente de los comentarios para tratar de absorber algunas dudas. El curso completo es el laboratorio clínico en el diagnóstico de la enfermedad COVID-19. Espero que se pueda apreciar. Este es un caso que deseo compartir con ustedes, que estamos haciendo seguimiento. De los muchos casos que estamos haciendo seguimiento, este es uno donde se pudo apreciar los resultados de prueba molecular y los resultados de prueba serológica. En la plataforma web del CISCOVID, acá en Perú, para los que no son de Perú, se está utilizando una plataforma web donde todos los laboratorios ingresan los resultados y el pacientes. El paciente puede observar, ingresa sus datos del documento nacional de aquí de Perú, es el DNI, Documento Nacional de Identificación. Ingresa sus datos y puede acceder a sus resultados. Y en el software, bueno, no está en orden, y ahí lo puse nada más, lo resalté, uno, en la parte penúltima está el dos, luego está el tres, cuatro y cinco. Sí, hay cinco resultados. Los resultados. Lo resalté con números para poder guiarnos por el orden de los resultados. Mira, en este caso, el día 20 de marzo de este año, este paciente se hizo una prueba molecular, y salió negativo. Estamos hablando marzo, cuando ya la pandemia ya había llegado a Perú, entonces por ello se sometió a hacerse esta prueba. Luego, en la penúltima, le puse el dos, porque esa es la fecha que, el siguiente análisis que se hizo. El 7 de mayo del 2020, se hace una prueba serológica, una prueba de flujo lateral, y le sale IgM positivo. El 7 de mayo. En el número 3, está la fecha del análisis de la prueba molecular. O sea, bueno, ya detectan que está con IgM positivo. Bueno, vamos a confirmar, vamos a confirmar si tiene o no el virus. Como el tercer examen se realiza el 8 de mayo del 2020, al día siguiente, se hace la prueba molecular, y sale negativo. Ojo, tiene IgM positivo, y la prueba molecular da negativo. Se hace un nuevo seguimiento, el 21 de mayo. Porque no se ve, en este caso, una relación del resultado de la prueba de flujo lateral versus la prueba molecular. El 21 de mayo, ahí está con el número 4, se vuelve a hacer un análisis. En este caso, prueba molecular, resultado da negativo. Como el paciente es un trabajador de salud, y están siendo monitorizados, el 10 de junio, se vuelve a hacer, o sea, estamos hablando de hace días atrás nada más, le vuelven a realizar, a este paciente y a todos sus compañeros, le vuelven a realizar otro barrido de prueba de flujo lateral, y vuelve a dar IgM positivo. Estamos hablando ya dos veces, en días diferentes, que vuelve a dar la prueba de flujo lateral positivo. A ver, voy a leer los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? Imaginémonos que es un paciente justo que ha venido a nuestro laboratorio, y tenemos estos resultados. Bueno, no todos los laboratorios privados tienen un laboratorio molecular, así que todos estamos haciendo por flujo lateral, o ELISA, o quimio-luminiscencia, ¿sí? Ya, pero la mayoría tiene flujo lateral. Así que pongámonos que este es un paciente de nuestro laboratorio, de todos ustedes que están aquí presentes, que están participando. A ver, en los comentarios escriban ustedes. ¿Qué piensan de estos resultados? ¿A cuál le dan la razón? ¿Al de flujo lateral? ¿A la molecular? ¿Qué otras pruebas agregarían, en este caso, para hacer seguimiento? Jonathan Cerrón menciona, determinar interferencias del kit. Es un buen punto. En los insertos de todos los reactivos para el laboratorio, de todos los insumos para el laboratorio, en los insertos indican las interferencias que puede haber. Si tenemos un reactivo para glucosa, para bilirubina, igual nos dice que a partir de tanto de hemoglobina, a partir de tanto de bilirubina, puede haber interferencias. Y lo mismo pasa aquí. Sería leer y averiguar cuáles son las interferencias que pueden dar un falso positivo o un falso negativo. A ver. Jonathan Cerrón dio esa opinión. Es un buen punto. ¿Qué más considerarían? Estoy leyendo los comentarios ahí. En los comentarios pongan, por favor. ¿Cuál sería la interpretación de ustedes al tener estos resultados? A ver. Héctor. Héctor Vilcana indica. ¿Podrían haber falsos positivos en la prueba rápida del 7 del 7 de mayo? A ver, estamos hablando del ya del segundo. Prueba serológica y GM positivo. Ya, Héctor, dice que puede ser un falso positivo en la prueba rápida del 7. Ya. Porque el 8 sí hizo la prueba molecular y dio negativo. el 21 de mayo se vuelve a hacer otra prueba molecular da negativo. Ahora, el 10 de junio se hace otra prueba serológica y da IgM positivo. A ver, ¿qué opinan? Christian Gabriel. Lo más seguro es que la prueba de flujo lateral esté ocurriendo una reacción cruzada o por algún interferente debido a que su sensibilidad es máximo 90%, mientras que el biología molecular por PCR es 99%. Diría que el paciente es negativo. A ver, ¿quién más comenta sobre este caso? Listo. Vamos a continuar. Entonces, los comentarios indican por la interferencia. Ustedes se van por la interferencia. Sospechan de que hay un interferente en la prueba rápida. Ahí ve que solamente pruebas rápidas es un complementario que existen falsos positivos, falso negativo, utilizan pruebas confirmatorias. Sí, la prueba molecular. les traigo este caso porque estoy viendo que muchos están considerando a las pruebas de flujo lateral como como una prueba de diagnóstico. en este caso para COVID yo sé que en las pruebas de flujo lateral hay buenas marcas para que tienen buen rendimiento, pruebas de buen rendimiento para VIH, para sangre oculta en heces, tienen un muy buen rendimiento y que lo más probable es que si te dan positivos sea un paciente que tenga la enfermedad. Pero debemos ser conscientes que la metodología de flujo lateral la ha evolucionado bastante, pero en este caso la enfermedad de coronavirus COVID-19 es reciente, es nueva. Entonces deducimos que hay algunas pruebas que tienen buen rendimiento y otras que tienen bajo rendimiento. ¿Y cómo descartamos ello? Sí o sí tenemos que hacer control de calidad, tenemos que hacer verificación de métodos antes de su uso, luego control de calidad y seguimiento. Jonathan Montoya Estimado, faltan datos, un ejemplo, las dos pruebas rápidas son de la misma casa comercial, otro de los días que inició los síntomas del paciente y para culminar el riesgo de exposición. Sí, son de la misma casa comercial. Puede ser que sean diferentes lotes, ¿no? Es el mismo lote de la misma casa comercial. Anthony Richard Rodríguez, un paciente que eliminó el virus y que ha generado inmunidad. A ver, paciente que eliminó el virus. Ya, podría ser, pero su prueba molecular del 20 de marzo hubiera salido positivo, si hubiera tenido el virus en algún momento, porque esa es la fecha aproximada en que llegó, que se detectó, se empezaron a detectar los casos ya en Latinoamérica y por eso se sometió ya el paciente a una prueba molecular. Jonathan, si fuese el caso que la serología del 7 de mayo es positivo, el del junio sería IgG positivo. Sí, buen punto. pero también estamos viendo casos que los pacientes están haciendo seguimiento de 3 a 4 veces y que aún siguen dando IgM positivo o IgM reactivo. Edith Ruiz, interferencia en la prueba de serología. les pongo este ejemplo porque las pruebas moleculares alguien por ahí puso 99% hasta el momento no he visto todavía un inserto de una prueba molecular que tenga sensibilidad 99% sería espectacular si la hay si ustedes conocen alguno sería sería muy bueno que compartan ese inserto pero las pruebas moleculares la mayoría tiene 86 92 93% pero qué quiere decir que hay un porcentaje que sí va a haber falsos negativos también y también de las pruebas serológicas no solamente de flujo lateral sino de presencia igual todos tienen un porcentaje de de sensibilidad y de especificidad o de valor predictivo positivo o valor predictivo negativo entonces por ello tenemos que tener mucho cuidado al momento de interpretar el resultado siempre hay que hacer seguimiento alex alex lima a ver la prueba rápida no es diagnóstica alta tasa de falsos positivos y negativos realizar un PCR héctor vilcana si hubiera realizado en este caso un control de calidad porque las pruebas serológicas se están haciendo con sangre total en vez de emplear suero plasma alexander paciente con infecciones recientes y que generan inmunoglobulinas no pueden haber reacciones cruzadas cristian PCR en tiempo real 99% jonathan una consulta la muestra fue sangre total o suero buena pregunta están usando sangre total para para este paciente para las pruebas de serología ¿cuáles Jason Apasa la clínica ayudaría mucho buena pregunta este paciente no tiene síntomas el 20 de marzo sí tuvo síntomas de fiebre tuvo síntomas de dolor de garganta y es por ello que se sometió directo a la prueba molecular porque estábamos empezando la pandemia ¿sí? solo el 20 de marzo tuvo síntomas y por eso se sometió directo a una prueba molecular en la cual dio negativo bueno espero que les haya gustado este caso y hay otros casos más que les voy a compartir en la segunda parte ¿sí? aún estamos haciendo seguimiento pero ahí les dejo para poder tener un panorama de la interpretación de nuestro laboratorio clínico las pruebas rápidas para un recordar metodología inmunocromatografía de flujo lateral detección cualitativa reactivo no reactivo se está reportando aquí en Perú en la plataforma medicina que es lo que detectan anti-SARCOV2 IgG e IgM las muestras que están usando sangre total suero plasma el reporte de ello es cualitativo también han llegado ya pruebas antigénicas en otros países también ya están ingresando las pruebas antigénicas pruebas de flujo lateral antigénicas Jonathan Montoya pregunta pero ¿cuál fue el resultado? el caso que les mostré es uno de los nueve casos que estamos haciendo seguimiento el día de hoy hemos hecho la recolección de las muestras de nuevo del suero y el día el día lunes vamos a vamos a hacer la lectura por quimio-luminiscencia para ver la titulación esta es la primera parte del tema que estamos abordando en la segunda parte que va a ser el día miércoles a las nueve de la noche aquí mismo en el Facebook vamos a adjuntar los resultados que hemos obtenido por quimio-luminiscencia pero igual ya les estoy compartiendo el caso para poder abordar todo este tema era necesario que les muestre el caso el día miércoles nueve de la noche vamos a presentar ya con el resultado de quimio-luminiscencia y otra metodología más que también ya se adquirió y vamos a presentar esos resultados de estos nueve pacientes el que les mostré solo de uno tenemos ocho casos más similares incluso hay con IgG y IgM reactivos entonces vamos a repasar algunos conceptos sensibilidad especificidad falsos positivos falsos negativos tenemos aquí doscientas personas en la diapositiva estamos considerando todos los círculos como una persona tenemos aquí doscientas personas que se piensa que se piensa que están infectadas vamos a usarlo como ejemplo cada círculo es una persona tenemos aquí doscientas personas de estas doscientas personas que se piensa que están infectadas solo cien están realmente infectadas que están de punto negro los círculos negros la prueba de flujo lateral identifica que ochenta y dos personas todos todos los círculos negros han sido infectadas con COVID-19 repito la prueba de flujo lateral identifica que ochenta y dos personas han sido infectadas con COVID-19 aquí es en la imagen hay un están los círculos de color negro y también está sobre un fondo celeste y un y un celeste pastel más claro para poder separar del total y los que son detectados de los ochenta y dos personas que han sido detectadas por la prueba de flujo lateral de cien dieciocho 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 personas o dieciocho casos no son detectadas por la prueba por la prueba de flujo lateral si estamos usando como ejemplo para poder entender en este caso a estos dieciocho que no son detectados de cien se les considera falsos negativos aquí con con círculos de de color blanco están trece personas que no estaban infectadas se les dijeron que tenían anticuerpo antizarcoptoso estos vendrían ser los falsos positivos si ochenta y siete se identificaron correctamente que no tenían la infección estos son los verdaderos negativos aquí están nuestros doscientos pacientes dividido en cuatro tipos en cuatro clasificaciones entonces tenemos círculos de color negro infectados que son cien círculos de color blanco no infectados todos los resultados que dieron positivo con la prueba de flujo lateral se pone dentro del círculo en este caso con un fondo de con un fondo de color rosado es un rosado tenue que ustedes lo ven ahí como color amarillo si no me equivoco lo están viendo si los verdaderos positivos están dentro del color celeste y los falsos positivos dentro del color amarillo todos los resultados que dieron negativo en la prueba de flujo lateral están con un fondo verde y todos los resultados falsos negativos con un fondo celeste los verdaderos negativos con un color verde entonces las discrepancias en las pruebas como lo son los falsos negativos y los falsos positivos son potencialmente perjudiciales estos van a variar los porcentajes de falsos negativos disminuyen en las pruebas serológicas disminuyen con el tiempo desde que aparecen los síntomas los porcentajes de los falsos negativos disminuyen con el tiempo que aparecen los síntomas en las pruebas serológicas ojo es al inversa para las pruebas moleculares ¿sí? en las pruebas moleculares al inicio hay mayor cantidad y luego van disminuyendo no se debe interpretar de la misma manera si tengan mucho cuidado estamos hablando en este caso para las pruebas serológicas los que detectan anticuerpos pero si fuese una prueba de flujo lateral que detecta antígenos sería similar a la PCR igual sería la inversa que a menor cantidad de días hay mayor capacidad de detección y a mayor cantidad de días hay menor capacidad de detección pero como estamos hablando de las pruebas que detectan anticuerpos o las pruebas serológicas entonces decimos que los porcentajes de falsos negativos disminuyen con el tiempo desde que aparecen los síntomas a menor días de que el paciente me diga que tiene síntomas tengo mayor probabilidad de dar un resultado falso negativo ¿cuál sería el tiempo ideal para poder entregar un resultado idóneo a partir del día 8 si es que es una prueba de flujo lateral pero no se puede llevar la cuenta con días exactos porque no todos los pacientes pueden indicar la cantidad de días que llevan con los síntomas algunos sí te pueden decir que ya tienen 3 o 4 5 o 7 o 10 días de fiebre o de tos seca o algún otro síntoma pero la mayoría solamente te dice que hace unos días ha tenido y no te indican la cantidad de días exactos entonces si hay signos y síntomas de COVID-19 realizar prueba molecular si no hay signos y síntomas de COVID-19 qué se hace si nosotros decimos que el paciente que vino a hacerse su descarte o la empresa que nos ha contratado justo Maga Llegra pregunta qué pasa con los asintomáticos justo estamos hablando de ello si no hay signos y síntomas de COVID-19 qué pasa con ellos imagínense que para para el colmo de los colmos nuestra prueba haya dado falso negativo a un paciente que no tiene signos y síntomas entonces aquí es la pregunta más inquietante si es que nosotros no hacemos verificación de métodos a las pruebas que estamos utilizando en nuestra institución pues no vamos a tener un panorama o una idea general de la cantidad de falsos negativos que podríamos estar dando o falsos positivos porque si hay signos y síntomas de COVID-19 realizan la prueba molecular si no hay signos y síntomas de COVID-19 repiten las pruebas en cada siete días es la recomendación que se está utilizando por normativa en Perú y aquí se puede identificar en este caso a los falsos a los falsos positivos en los seguimientos y cómo y cómo poder descartar al paciente que es un falso negativo sólo con seguimiento cada cuántos días se recomienda si no tienen signos y síntomas cada siete días se recomienda que se haga el seguimiento pero también debemos de entender que no todas las empresas tienen un presupuesto no tienen un presupuesto para realizar este chequeo a sus trabajadores cada siete días porque tiene un alto costo por el momento el descarte de de COVID entonces algunas empresas lo están haciendo cada catorce días y otros cada veinte días pero lo ideal sería hacer el seguimiento cada siete días entonces qué debemos decir nosotros al paciente no solamente es entregarle su informe o su resultado debemos aclararle que hasta el día de hoy el resultado que estaba teniendo es el siguiente si es negativo señor usted hasta hoy día está negativo pero no quiere decir eso que el día de mañana o pasado no puede infectarse porque estamos en un momento de pandemia estamos en un momento en que no sabemos si nuestro compañero de trabajo o si las personas que están en la calle o con las cuales nos cruzamos puede ser algún positivo y que nos podemos contagiar en el camino entonces debemos aclarar al paciente que hasta el momento está sano pero si tiene algún pequeño síntoma o si está en sus posibilidades hacerse su chequeo semanalmente pues lo puede hacer ese es el flujo grama que se está utilizando en el ministerio de salud de perú caso sospechoso prueba de flujo lateral igm o igg si es reactivo aislamiento y manejo correspondiente si no es reactivo si tiene síntomas leves o factores de riesgo aislamiento y repetir la prueba de flujo lateral a los 7 días si no es reactivo pero tiene síntomas moderados y severos en caso leve o factores de riesgo directo para prueba molecular si es positivo la prueba molecular aislamiento y manejo correspondiente si es negativo repetir prueba 7 días después si aún tiene los síntomas moderados o leves pero qué es lo que nos está dando a entender este flujo grama miren este flujo grama nos dice si es que es un caso sospechoso la prueba de flujo lateral me sale igm reactivo si es reactivo acá está con círculo rojo que dice aislamiento y manejo correspondiente qué quiere decir que mediante este flujo grama estamos considerando a la prueba de flujo lateral como de diagnóstico si cuando no es por el momento todavía esta metodología no debe ser considerada de diagnóstico solo de detección más no de diagnóstico entonces esto el colegio de tecnólogos médicos también emitió una guía en el cual presentó el siguiente flujo grama tenemos casos sospechosos los casos sospechosos con síntomas menores a siete días con síntomas menores a siete días prueba molecular RT PCR si la prueba molecular sale positivo un caso confirmado si la prueba molecular sale negativo se considera un caso sospechoso colectar nueva muestra en 24 horas y ante una alta sospecha evaluar la obtención de muestra de tracto respiratorio bajo aquí no solamente le dice que recolectes en este caso o tomes una nueva prueba de PCR sino debes tener estas condiciones o estas recomendaciones que te brinda adicionalmente si ahí te sale positivo el caso es confirmado si sale negativo recién descartas el caso según este flujo grama el caso que les he presentado se recuerdan al inicio del caso que les he presentado que tiene el paciente dos pruebas negativas ahora vamos al lado derecho el caso sospechoso caso sospechoso con síntomas mayor igual a siete días prueba serológica negativa si tiene síntomas mayor igual a siete días igual se deriva a una prueba de PCR si es que esta sale negativa caso descartado si es que esta sale positiva caso confirmado si la prueba serológica sale positiva estamos hablando de derivar a una prueba molecular y si esta prueba molecular sale negativo es un caso probable repetir prueba serológica pero si es positivo ya se confirmó el caso para los que tienen prueba molecular positiva y prueba serológica negativa se vuelve a repetir la prueba y si sale positivo se confirma el caso si sale negativo se descarta el caso entonces con este flujo grama tenemos ya nos podemos explayar un poco más y también aquí con este flujo grama podemos ir descartando los falsos positivos los verdaderos positivos los falsos negativos hacia el lado derecho de la pantalla y los verdaderos negativos pero no solamente queda ahí también tenemos criterios de exactitud diagnóstica según la CLSI la guía EP12 A2 en su versión A2 que nos indica son los criterios de exactitud diagnóstica son los mejores criterios actualmente disponibles para establecer la presencia o ausencia de la condición evento o característica de interés mediante un método único o una combinación de métodos que incluyen pruebas de laboratorio pruebas de imagen patología e información clínica incluido el seguimiento pacientes enfermos clínicamente confirmados y pacientes sanos clínicamente confirmados entonces no debemos de obviar la clínica los síntomas que tiene el paciente son de vital importancia con el flujo grama del con este flujo grama propuesta por el colegio de tecnólogos médicos de perú les estoy mostrando que fácilmente se puede identificar los falsos positivos y falsos negativos por la capacidad de seguimiento que se describe en este flujo grama entonces recordando nuestro ejemplo de los 200 pacientes que solamente 100 están realmente infectados círculo negro pacientes realmente infectados el criterio de exactitud diagnóstica cuál sería prueba de laboratorio positivo síntomas y prueba de imagen en los hospitales se están usando la tomografía computarizada con ello con estos tres prueba de laboratorio positivo los síntomas proporcionados por el médico y la prueba de imagen proporcionados también por la tomografía computarizada nos van a brindar los criterios de exactitud diagnóstica entonces ¿por qué les describo estos puntos? porque muchos están considerando sólo a la prueba molecular como prueba de gol estándar y hay que tener mucho cuidado porque las pruebas molecular también te puede dar en este caso falsos positivos o falsos negativos por ello la CLSI no recomienda el uso de la palabra de gol estándar si hablamos en la EP12 que son para evaluar métodos cualitativos no recomienda el uso de la palabra gol estándar porque no no hay una prueba 100% efectiva las hay las que tienen mayor rendimiento y las que tienen menor rendimiento y estas pruebas van a ir acompañadas siempre de otra entonces seguimos repasando cuando los test de flujo lateral se comparan con muestras que cumplen criterios de exactitud diagnóstica con lo que les he mencionado en la diapositiva anterior o sea tiene la clínica tiene la tomografía computarizada y tiene el resultado de laboratorio positivo o en los tres está negativo entonces aquí obtenemos en este cuadro muestras con criterios de exactitud diagnóstica positivo o negativo la prueba a comparar si en este caso tengo mi prueba de foco lateral de la marca x que he comprado y aquí vamos a poner nuestros resultados positivos y negativos entonces positivo con positivo nos dará verdaderos positivos positivo con negativo nos va a dar falsos positivos negativo con positivo falsos negativos y negativo con negativo verdaderos negativos entonces la sensibilidad diagnóstica es igual al verdadero positivo entre verdaderos positivos más falsos negativos y la especificidad diagnóstica será igual a verdaderos negativos entre verdaderos negativos más falsos positivos entonces con nuestro ejemplo de los 200 pacientes los puntos negros vendrían ser los pacientes en este caso tenemos 82 82 que 82 pacientes verdaderos positivos tenemos aquí positivo positivo y tenemos 13 pacientes en este caso esos 13 pacientes que son aquí está positivo y negativo verdaderos en este caso son falsos positivos tenemos 13 pacientes que son falsos positivos tenemos negativo y positivo 18 pacientes tenemos 87 pacientes que son verdaderos negativos en la suma en este caso de hacia lado horizontal hacia lado horizontal nos dan 95 82 más 13 95 y en la suma 18 más 87 nos dan 105 5 si hablamos de sensibilidad diagnóstica tomamos el dato de los verdaderos positivos positivo con positivo 82 entonces ponemos aquí 82 más 18 hacemos el cálculo y nos da 82% y para la especificidad diagnóstica tenemos aquí a los verdaderos negativos entre verdaderos negativos y más 13 de aquí de los de los falsos negativos nos da igual a 87% todos estos datos vienen en el inserto cuando cuando los test de flujo lateral se comparan con muestras que cumplen criterios de exactitud diagnóstica tenemos el siguiente cuadro hacia el lado hacia el lado horizontal si los verdaderos positivos y los falsos negativos nos darán valor predictivo positivo en este caso hacia el lado horizontal de de color en este caso de color mostaza nos dan los valor predictivo negativo y los de color amarillo hacia el lado horizontal de color amarillo nos dan los valores predictivos positivos ¿cuál es la fórmula? para valor predictivo positivo verdadero positivo entre verdadero positivo más falso positivo y para valor predictivo negativo es igual a los verdaderos negativos entre verdadero negativo más falso negativo entonces tenemos nuestro ejemplo con los 200 pacientes tenemos aquí 82 positivos 13 negativos 18 negativos y 87 verdaderos negativos ¿sí? sacamos el cálculo tenemos aquí reemplazamos solamente los números ¿sí? y obtenemos nuestros datos en porcentaje todo esto se hace en Excel ¿sí? y ya ya hay plantillas de Excel ya predefinidas que pueden obtener rápidamente estos datos pero igual ahí están los ejemplos tenemos sensibilidad diagnóstica tenemos especificidad diagnóstica valor predictivo positivo y valor predictivo negativo la sensibilidad en este caso de 100 pacientes que están realmente enfermos mi prueba detecta a 82 que están enfermos solo 82 para este ejemplo eso vendría a ser mi sensibilidad diagnóstica mi valor predictivo positivo me da como resultado 86.3% que quiere decir de 100 pacientes con prueba rápida positivo 83.3% probablemente si están enfermos y mi valor predictivo negativo me indica que de 100 pacientes con prueba rápida 82.9% probablemente si están sanos cuando cuando las pruebas de flujo lateral se comparan con un método que no es el criterio de exactitud diagnóstica que es lo que pasa el porcentaje en este caso a ese resultado se le llama porcentaje de acuerdo positivo y porcentaje de acuerdo negativo cuando cuando se compara con un método que no es de criterio de exactitud diagnóstica ejemplo aquí tenemos las pruebas rápidas antigénicas las que están ingresando ya al mercado porcentaje de acuerdo positivo tengo 82% utilizando estos valores numéricos porcentaje de acuerdo negativo 87% y porcentaje de acuerdo global 82% toda esta información viene en los insertos en el inserto que indica que ejemplo aquí desempeño clínico y si es que no viene en el inserto puedes pedir a tu proveedor que te brinde el análisis de estudio de la prueba o le llaman análisis de ensayo también que es lo que nos indica aquí en este cuadro nos indica días tras el ingreso al hospital de los pacientes por ejemplo de 1 a 7 días en la primera fila primera columna de 1 a 7 días el paciente el número de muestras que se ha obtenido son 7 muestras resultados de descarte de COVID por PCR positivos así y luego tenemos los resultados de esta marca de prueba de flujo lateral positivo para IgG un 86% ¿qué significa esto? de los 7 pacientes solo 6 dieron positivos y positivo para IgM de los 7 pacientes los 7 dieron positivo o sea ¿qué significa? que hay 100% de sensibilidad y si observamos la siguiente fila son el paciente está de 8 a 14 días hospitalizado el número de muestras que se obtuvo con estas características de pacientes hospitalizados de 8 a 14 días son 4 de las cuales tienen PCR positivo en 3 de 3 dieron positivo con flujo lateral de esos 4 pacientes entonces si expresamos en porcentaje vendría a ser el 75% ¿sí? para IgG y para IgM pasa lo mismo ¿sí? de 4 de los 4 pacientes 3 dieron 3 dieron positivo y vendría a representar el 75% y pacientes que estuvieron de 15 a 21 días hospitalizados ¿sí? obtuvieron 10 muestras con PCR positivo de esos 10 solo 8 dieron positivo con flujo lateral de esta marca y eso representa el 80% para IgG y para IgM también fue lo mismo de 10 pacientes solo 8 fueron detectados con reactivo o reportados como positivo que también vendría a ser el 80% y así sucesivamente se fueron haciendo los análisis de acuerdo a la cantidad de días hospitalizados luego tenemos aquí en 1.2 concordancia negativa ¿sí? para para poder expresar la concordancia utilizaron un total de 270 muestras estos números de muestras de 270 fueron confirmados por PCR con resultado negativo obteniendo de los 270 pacientes negativos solo 265 salieron en la prueba rápida como negativo y tuvieron 5 falsos positivos ¿qué significa? que tuvieron el 98.1% de negativos en esta prueba de flujo lateral para IgG y para IgM de los 270 pacientes que eran verdaderamente negativos salieron 268 como negativos en esta prueba de flujo lateral ¿qué representa ello? que el 99.3% en este caso tiene como resultado de porcentaje de esta prueba de flujo lateral ¿no? ¿cómo nosotros podemos saber contra qué está habiendo una interferencia? en algunos insertos lo indican y en otros no bueno en los que indican nos está brindando esta información que nos indica reactividad cruzada y nos dice acá no se observan resultados falsos positivos para IgG ni para IgM anti-SARCOV2 de 5 a 12 muestras utilizados en los siguientes estados de enfermedad o condiciones específicas ¿no? está indicando esta marca que con esta marca no vas a tener falsos positivos ni para IgG ni para IgM si el paciente tuvo hepatitis B si tuvo hepatitis E si tuvo hepatitis C si tuvo VIH si tuvo en este caso antígeno de superficie para hepatitis B o si o si tiene tuberculosis o si tiene una infección por zika por dengue por influencia A por influencia B o si si tuvo en este caso paperas o tuvo sarampión o chingungunya o sífilis o citomegalovirus ¿no? con ninguna de estas enfermedades esta marca indica que vas a tener falsos positivos ¿sí? y si es que tú ves que uno de tus pacientes que tuvo influenza A o B y te da un falso positivo quiere decir que no está cumpliendo ¿sí? en tu verificación de métodos indicas que no se está cumpliendo con lo que describe el fabricante con lo que validó el fabricante ¿sí? como punto número 3 especificidad de clase ahora la reactividad cruzada es importante porque hasta el momento todavía están en investigación no sé si habrá alguna publicación en que mencione que se han encontrado falsos positivos para dengue y malaria ¿sí? aún están en estudios todavía no no he visto alguna publicación sobre ello pero sí escuché que ya estaban en estudios como punto número 3 especificidad de clase anticuerpos recombinantes IgG e IgM anti-SARCOV2 humanos se diluyeron con serie de plasma negativo a COVID-19 y se analizaron con la marca con esta marca que detecta IgG e IgM ¿sí? que menciona acá que no se observó reactividad cruzada entre COVID-19 IgG e IgM como se muestra en la siguiente tabla ¿sí? muestra de control negativo sin diluir tuvieron para IgG negativo de todas las enfermedades descritas en el punto número 2 como reactividad cruzada ¿sí? y para IgM también dio negativo hicieron diluciones uno en dos uno en diez uno en cincuenta uno en doscientos cincuenta ¿no? uno en mil doscientos cincuenta también obteniendo casi los mismos resultados ¿sí? en este en este caso para el IgG dando positivo desde uno en dos hasta uno en doscientos cincuenta y si se fijan en la dilución uno en mil doscientos cincuenta esta marca indica que ya no detecta ¿sí? porque le dio negativo voy a tratar de poner aquí el el marcador no logro utilizar el marcador aquí pero espero que lo puedan ver en pantalla estoy señalando con con el con el puntero con el mouse ¿sí? en la dilución uno en mil doscientos cincuenta para esta marca indica que ya no va a detectar ¿sí? la titulación de anticuerpos bajos para esta marca porque ya reporta negativo en IgG y para el IgM en diluciones de uno en dos punto cinco indica que tuvieron resultados negativos hasta uno en mil hasta uno en seiscientos cuarenta si es que nosotros deseamos corroborar hasta qué cantidad de anticuerpos detecta la la marca de flujo lateral que acabamos de adquirir necesitaríamos hacer lecturas en quimio luminiscencia o en ELISA para poder tener los valores cuantificados porque si solamente tenemos los resultados de otra marca de flujo lateral ¿sí? que me indica que si tiene una línea fuerte y que en 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 esta nueva marca que estoy adquiriendo ese mismo suero me da con una línea tenue pues indirectamente puedo yo opinar que la que da la línea más fuerte es mejor pero no voy a no voy a conocer en base a qué titulación de anticuerpos es un punto que debemos de considerar ¿qué información más nos dan los insertos? la equivalencia entre matrices entonces en este inserto describen la matriz que se va a usar si es sangre capilar si es sangre venosa o si es suero si es plasma si es con EDTHK2 si es con citrato si es con heparina de litio vemos que para el IGG esta marca su sensibilidad no disminuye para nada independientemente de la matriz que estés utilizando y para el IGM tampoco no disminuye en ninguno de ellos para muestras negativas pasa lo mismo no se ven afectados en ninguna de ellas pero mucho ojo estamos hablando de esta marca este es un inserto que que hemos analizado y estamos viendo que está brindando estos resultados por parte del fabricante ustedes en su laboratorio tendrían que verificar si es que está cumpliendo la indicación que menciona el fabricante o no qué pasa si es que ustedes ven que en sangre capilar tienen negativo y en suero tienen positivo entonces estarían encontrando con su análisis de verificación o con sus estudios de verificación de métodos que no coincide con lo que el fabricante indica en su inserto también hay interferencias como punto número 5 que el fabricante ha reportado menciona que no hay interferencia por determinadas concentraciones de hemoglobina de bilirrubina triglicérida de parina sódica citrato sódico o albúmina de suero humano a estas determinadas concentraciones el fabricante no ha encontrado interferencia ni tampoco con cafeína ni aspirina ni biotina ni etanol ni EDTA de sodio para los que se han unido recientemente este fue el caso que presentamos al inicio de la de de la exposición si estamos dividiendo en dos partes el tema de control de calidad para las pruebas serológicas porque vemos que es muy amplio así que con con el repaso que hicimos el día de hoy ya esperamos poder brindar un un resultado del seguimiento de este caso y de otros casos adicionales que les he mencionado si para los que están llegando recientemente les repito el caso son cinco resultados que ha obtenido este paciente es un paciente que tuvo síntomas de fiebre y tos seca el día 20 de marzo su primera prueba fue prueba molecular se dio negativo luego el 7 de mayo de este año se hizo una prueba serológica le salió IgM positivo el 8 de mayo se hace una prueba molecular y le dio negativo la cuarta prueba que se realiza es el 21 de mayo se hace de nuevo otra prueba molecular y le dio negativo el 10 de junio días atrás se vuelve a hacer otro descarte y le da la prueba serológica IgM positivo le vuelve a salir el IgM positivo pueden comentar y describir qué es lo que ustedes piensan de este caso a ver ahora voy a leer las preguntas los que estuvieron desde el inicio pueden empezar con las preguntas en los comentarios voy a pasar a leer las preguntas G.G.Tel indica el kit de prueba de prueba rápida puede tener alguna interferencia ya que las muestras ya que las muestras ya que los resultados moleculares demuestran que no estuvo contagiado además si realmente fuese positivo la prueba rápida también hubiese evolucionado y hubiese aparecido el IgG si podría ser Jason Apasa pregunta ¿cuál es el más preciso y exacto? ¿el PCR o la tomografía? el PCR el PCR para pacientes asintomáticos y la tomografía para los pacientes con síntomas Jonathan Montoya pregunta ¿cuál es el resultado de esto? el día miércoles vamos a apuntar el resultado de la prueba de quimio luminiscencia miércoles 9 de la noche aquí en la página de Facebook del ILC Gigi Gietel indica lo ideal sería repetir la prueba con otro kit y seguro saldría no reactivo el día miércoles a las 9 de la noche también vamos a entregar ese resultado estamos haciendo el seguimiento a este caso y a otros más que incluso hay otros con IgM y IgG positivo y resultado de prueba molecular negativo vamos a ver qué salen los resultados el miércoles 9 de la noche Jason Apasa pregunta ¿qué es mejor usar la sangre total o el suero y por qué? mi recomendación personal es que usen suero porque hay mayor cantidad de concentración de los anticuerpos por más que los insertos de los fabricantes te indican que no varía su sensibilidad así como les mostré en la diapositiva anterior que menciona que en la prueba de sangre capilar tiene 100% no sufre alteración la sensibilidad ni con otro tipo de muestra pero en la práctica lo que vemos es otra cosa vemos que hay pruebas que con sangre capilar uno observa que es negativo y cuando lo hacemos con suero salen las líneas tenues que te indican que son positivos o reactivos francisco varias se tamizó algunos profesionales de salud y salieron IGM tenues después se les hicieron repetición en dos días y salieron no reactivo ¿qué significa esto? que la concentración de los anticuerpos ha disminuido puede ser si es que no hicieron otras pruebas para confirmar como la prueba molecular o si tienen síntomas con las tomografías tomografías computarizadas Brian pregunta si un resultado sale tenue o una línea muy finita ¿qué se debe reportar? hay que tener mucho cuidado con esto porque para algunas marcas tenue puede ser reactivo y para otras tenue puede ser no reactivo no puedo ser muy ligero en responder a esa pregunta sin aclarar que va a depender del rendimiento de la marca que están usando y para ello está hacer el control de calidad ¿cómo puedo identificar yo si para mi marca es tenue reactivo o si tenue es no reactivo en la marca y el lote que estoy usando? pues lo que tendríamos que hacer es tener una serología de todos los pacientes que nos han dado IgG positivo e IgM positivo con una línea muy marcada perdónenme no todos sino unas cuantas muestras ¿cuántas muestras tendría que ser? mínimo tres si pueden tener cinco o más que ustedes pueden utilizarlos como parte de su evaluación de la marca nueva que están adquiriendo sería genial pero mínimo tres tres muestras positivos tres muestras negativos ahora si es que a esas tres muestras o a esas cinco muestras positivos o negativos que van a tener ya identificadas se le hace la titulación en metodología de ELISA o quimio luminescencia pues sería genial si es que nosotros observamos que en la quimio luminescencia mayor a uno es positivo y menor a uno es negativo o en el ELISA también podemos tener los resultados titulados un ejemplo puede ser que si tenemos tres muestras positivas uno nos da 1.5 la muestra dos nos da dos y la muestra tres nos da cinco entonces con esos con esos valores ya titulados voy a correr los nuevos lotes o las nuevas marcas que ingresan y ejemplo si es que hay alguna marca que no me detecta el que tiene 1.5 yo puedo decir que esa marca tiene en este caso su valor de corte es por encima de 1.5 si me detecta una concentración de 2 entonces yo puedo decir que esa marca su valor de corte es 2 a partir de 2 para arriba recién va a detectar como positivo y en la cual nosotros podemos ver en esa marca una línea TEN pero ¿qué pasa si es que tengo en los tres sueros negativos uno tengo con 0.9 otro tengo con 0.2 otro tengo con 0.5 que está considerado como negativo en una prueba de quimio por este nivel de titulación ¿qué pasa si es que el 0.2 que me dio en el resultado de quimio en mi prueba rápida me da una línea TEN ¿cómo yo lo interpreto? ¿como positivo o negativo? yo tengo que interpretarlo como negativo a esa línea TEN ¿por qué? porque ya he comprobado con otra metodología que las líneas las líneas TEN son con títulos muy bajos siempre en cuando haya verificado si no he verificado ¿no? entonces yo no puedo decir si en esta marca o en este lote las líneas TEN son positivos o negativos no les podría decir si es necesario hacer el control de calidad a ver Maga pregunta buenas noches si tengo titulación para IGG positiva en 27 y IGM menor a 0.1 sí con con inmunofluorescencia y los y los contactos directos son todos negativos para IGM e IGG puedo pensar que es un falso positivo aquí te está dando ya el valor de titulación que me estás indicando que el IGG que el IGG es positivo con 27 de titulación de anticuerpos para IGG ¿sí? si tiene 27 de titulación de anticuerpos de IGG podríamos interpretar yéndonos a la gráfica de de infección a la curva de las gráficas de infección si nos vamos a esa gráfica podríamos interpretar que el paciente está en un momento de recuperación así que ya está saliendo de la enfermedad porque el IGM no aparece pero también ahí hay que tener mucho cuidado porque se están reportando casos donde que los pacientes están teniendo IGG primero y después recién tienen una elevación de los IGM entonces nunca nos vamos a enterar si no hacemos seguimiento a los pacientes o si en este caso el paciente no cuenta con recursos para poder hacerse su chequeo cada 7 días si es una entidad privada si es una entidad del estado pues el sí es más fácil porque es están haciendo a un menor costo o gratis ¿no? solamente tienen que llamar acá en Perú al 106 o al 113 para que soliciten que se les haga el descarte ¿no? siempre y cuando hayan tenido contacto con algún paciente positivo o tengan los síntomas o en todo caso apersonarse al centro de salud más cercano o al hospital más cercano de su domicilio a ver me preguntan aquí Héctor pregunta que tuvieron un caso de reactivo de flujo lateral para un paciente asintomático ¿se podría considerar un resultado vale? me comentaron un caso que dio reactivo para prueba de flujo lateral de un paciente asintomático ¿se podría considerar un resultado válido? sí pero acuérdense que hay que hacerle seguimiento puede ser IgM o IgG pero lo normal que se está haciendo en los establecimientos es que si sale IgM sí o sí están haciendo seguimiento pero si sale IgG no están haciendo seguimiento yo recomiendo que en ambos casos se debe tener un criterio si es que hay síntomas por más que te salga IgG pero si ves que el paciente tiene síntomas es necesario que se haga el seguimiento y es lo que propone también el fulgograma del Colegio de Tecnólogos Médicos de Perú Alexander pregunta estimado tuve un caso de un paciente con todos los síntomas durante una semana contabilice el tiempo desde el primer día de inicio de síntomas y realicé la prueba rápida a los ocho días y me salió negativo no podríamos asegurar que realmente el paciente es negativo Alexander porque les estoy mostrando de que tanto las metodologías quimio luminiscencia inmunofluorescencia el ELISA o las mismas pruebas moleculares tienen un porcentaje de sensibilidad tienen un porcentaje de especificidad y también tienen un porcentaje de valor predictivo positivo y un porcentaje de valor predictivo negativo y lo que repasamos acabamos de ver que que si es que la sensibilidad en este caso no no es cercana a 100 va a haber una cantidad de pacientes que vamos a reportarlo obligatoriamente lo vamos a dar como falsos positivos o falsos negativos son características propias de la metodología que se está usando y cómo podemos llegar a disminuir para las pruebas serológicas los falsos los falsos en este caso los falsos negativos uno usando los sueros dejando de usar la sangre capilar dos si el paciente tuviese un seguimiento estricto en este caso me parece muy bien lo que estás haciendo contabilizando los días del síntoma si se lleva un registro de ello al menos si podríamos llegar a detectar a los verdaderos positivos y a los verdaderos negativos ¿por qué? porque en el CISCOVID no te aparece en el resultado del paciente no te aparece si es que si es que el paciente tiene síntomas o si tiene factores de riesgo no te aparece por más que se ha ingresado los datos en la ficha epidemiológica pero en el momento del resultado solamente tienes esto lo que están viendo en pantalla es lo único que obtienes entonces es necesario tener un registro propio de los pacientes que nosotros consideramos para seguimiento Tania Huanca pregunta ¿en qué casos puedo dar un falso positivo? falso positivo pues pueden haber interferencias en este caso por algún tipo de vacunas estamos también haciendo seguimiento de pacientes que han sido vacunados con influencia y con neumococo el día miércoles vamos a ver qué resultados nos dieron miércoles 9 de la noche por la página del IRC aquí por la página del Facebook Lisbeth pregunta ¿qué personas se deben aplicar las pruebas serológicas o las pruebas de flujo lateral en este momento de pandemia pues lo ideal sería que todos nos sometamos a un chequeo masivo pero el seguimiento estricto que están teniendo son los profesionales de salud por el por el mismo por el mismo nivel de riesgo que están teniendo de exposición que son muy altas y en las empresas hay empresas que si son muy estrictas con con el control de su personal y están haciendo cada 7 días el chequeo a su personal jonathan indica jonathan cerrón indica sugiero que el seguimiento de los 9 casos sean con diferentes casos comercial si eso es necesario lo estamos haciendo así con diferentes casos comercial alexander misame indica otro caso que hubo fue de que salieron 3 pacientes con resultados tenues positivos se aislaron y a los 16 días se les hizo la prueba rápida y salieron negativo cuando se suponía que ya habría IgM e IgG si tuvieron pacientes con resultados tenues entiendo que pensaban ustedes que recién estaba comenzando la enfermedad y ahí podría ser un falso positivo entonces por eso les vuelvo a repetir que no podemos decir a la ligera que las líneas tenues sean positivas o negativas si no se han hecho el estricto control de ellas con muestras tituladas con metodología de LISA o de quimio-luminiscencia Ángel Leib existe una inconsistencia en los resultados laboratoriales en este caso nos apoyan en la clínica y tomografía las pruebas rápidas y PCR tienen sus limitaciones es cierto es correcto Alexander Nizama estos resultados hubieron unos con resultados tenues y se llegaron a presentar todos los síntomas y llegaron a complicarse llegando aún es muy lamentable el día de hoy estuve por el Callao recogiendo una muestra también para seguimiento un laboratorio del Callao y aún pude observar en los lugares que venden oxígeno toda una toda una cuadra de personas literalmente con sus balones de oxígeno a mitad de la pista esperando que se les atienda los que no están saliendo de su casa muy bien pero la gente que tiene la necesidad de trabajar y los que estamos trabajando en este caso apoyando de una otra manera en esta lucha pues vemos la realidad de lo que se está viviendo en la calle qué es el rendimiento de la prueba pregunta Lisbeth Silva básicamente lo más básico es que ustedes evalúen sensibilidad especificidad valor predictivo positivo y valor predictivo negativo sería lo más básico de evaluar si en este caso en base a la información que menciona en el inserto ahora cuál sería el siguiente paso que vean las interferencias y la cantidad de anticuerpos titulados que puede detectar preguntan aquí cómo hago el control de calidad en las pruebas rápidas hoy día tocamos la parte introductoria lo más básico el día miércoles 9 de la noche vamos a continuar con los siguientes pasos a realizar Susana Valles ¿a qué se debe que el IgM y IgG positivo por más de 30 días en pacientes asintomáticos? en este caso no sabríamos si es que son falsos positivos por alguna interferencia o si es que el paciente ha tenido realmente el contacto con el virus y hay algún en este caso podría ser que haya algún algún error en la parte inmunológica del paciente que que ha permitido que aún quede presente los anticuerpos en un nivel detectable ¿sí? porque lo general es que mientras pasen los días que el paciente ya se ha recuperado o que ya no esté presente el virus en el paciente estos anticuerpos disminuyan basándonos en los casos de las dos pandemias anteriores que se han podido encontrar la presencia de anticuerpos hasta hasta 70 o 90 días justo aprovechando esta pregunta les hago recordar que el día de mañana el día de mañana domingo el licenciado John Leiva va a brindar una transmisión en vivo con referencia a las últimas revisiones que están saliendo o publicaciones sobre este tipo de casos Damaris Almaras pregunta una duda y consulta si la prueba de ELISA da positivo y la prueba rápida negativo y PCR negativo ¿qué quiere decir? que puede haber alguna interferencia en otras pruebas el inserto de ELISA no indica que enfermedades causan interferencias en este caso ¿qué se aconseja? si la prueba de ELISA da positivo y la prueba rápida negativo y el PCR negativo tendríamos que hacer seguimiento para ver si es que la PCR y la prueba rápida no son falsos negativos o el ELISA sea un falso positivo es necesario el seguimiento para poder llegar a ello con la investigación las preguntas que podemos realizar al paciente en este caso nosotros preguntamos a los pacientes que estamos haciendo seguimiento si han sido detectados con alguna otra enfermedad o si es que han tenido alguna vacuna para poder pensar que puede ser alguna de las vacunas que haya causado la falsa positividad en una determinada metodología otro caso que llegaron dos lotes de pruebas rápidas de diferentes marcas hicimos verificación con un paciente en una de ellas salió positivo en una marca y la otra marca negativo y viceversa ahí es un rompecabezas porque no podemos determinar cuál es mejor porque estás comparando metodologías similares en este caso ambos me estás mencionando que son pruebas de flujo lateral tendría que ser con una metodología de mayor rendimiento y esas están consideradas las ELISAS y las de quimio luminiscencia si tienes este el paciente con PCR positivo aún más se deduce que te debe marcar mínimo el el IgG tenue o el IgM bien marcado si la PCR está positivo ¿cuándo se debe utilizar la técnica cualitativa? lo ideal es la técnica cuantitativa Lisbeth Silva para tu pregunta lo ideal es la técnica cuantitativa pero por el costo por el costo que aún está en el mercado se está optando por la metodología de flujo lateral tengo conocimiento que ya están registrando en nuestro país al menos las metodologías de ELISA porque quimio luminiscencia ya hay en Perú pero la metodología ELISA ya están registrando y esperamos que pronto ingrese eso significaría que el nivel de costo de las pruebas de quimio luminiscencia que están en el mercado también van a disminuir indirectamente porque las de ELISA si están mucho más baratas porque vienen las plaquitas por 96 pruebas considerando que 6 van a ser usadas para la curva de calibración y los controles tendríamos que sacar del costo total solo en base a las 90 pruebas y aún así considero que el costo es mucho menor que el costo actual de las pruebas de flujo lateral Edilberto tuya respecto al caso probablemente la carga viral sea demasiado baja por deficiencia en la preanalitis amerita control de calidad y ver protocolos buen punto hay que tener conocimiento que también las pruebas de PCR necesitan el control de calidad Jaime Félix ¿cuál sería la causa del IgG y IgM positivo y después de dos meses nuevamente IgG y IgM positivo el día de mañana el licenciado John Leiva va a tocar va a responder a estas preguntas con la revisión de artículos que ha venido realizando el día de mañana la publicación de la fecha va a salir mañana en la mañana y de la hora perdonen de la hora va a salir mañana en la mañana la transmisión va a ser en la noche Ángel Leiva ¿puede ser útil anotar en los registros del laboratorio las cruces visuales de reacción para los casos de seguimiento por supuesto gracias Ángel por tu comentario esto sería genial que el laboratorio pueda anotar en su registro de la institución porque en el reporte no se puede reportar ello no puedes decir reactivo con una cruz o reactivo con dos cruces con tres cruces o con cuatro cruces no pero si tienen ustedes un registro y consideran en el registro ese seguimiento sería genial sería genial que ustedes puedan poner los datos del paciente si está teniendo síntomas o no eso es esencial para que ustedes puedan guiarse un ejemplo si es que tengo yo digamos una línea bien marcada que puedes considerar tres o cuatro cruces como sea tu protocolo que consideres a las que están con una línea bien marcada y el paciente tiene síntomas y de nuevo se repite la prueba el tercero séptimo día que se está haciendo seguimiento o es un paciente hospitalizado y vemos que ya tiene menor fiebre y la línea es más tenue entonces yo puedo hacer un seguimiento y basándome en esta en esta coloración de las líneas puedo yo decir que la carga de anticuerpos o la titulación no se dice carga titulación de anticuerpos está disminuyendo si puedo guiarme o viceversa si es que el paciente está empezando recién la enfermedad o tiene los síntomas fuertes en este caso serían síntomas leves que me dé una línea tenue y luego cuando genere ya la enfermedad un poco más fuerte su cuerpo reaccione ya tenga las líneas más marcadas así sería un buen punto para considerar en los registros si lo están haciendo felicitaciones y si no lo están haciendo pues es un buen método para poder hacer seguimiento en este caso si solamente tienen pruebas de flujo lateral Betty Olivera ¿por qué si una prueba molecular sale negativo y a los dos días realiza la prueba rápida salen positivos? El día miércoles vamos a tener la respuesta a esa pregunta ahorita estamos haciendo seguimiento a estos casos César indica César Joan Fernández la prueba gol estándar para SARS-CoV-2 PCR RT hay que tener usar con pinzas digamos la definición de gol estándar dependerá del país en este caso hay algunos países que están considerando como la prueba de gol estándar a la PCR pero no todos los países y según la recomendación de la CLCI en base a la EP12 nos considera que no deberíamos usar ya el término de gol estándar o sea ya están yendo para el desuso ¿por qué? porque indican que no se podría hacer un comparativo de dos metodologías porque podría ser que ambas sean den un buen rendimiento o te den verdaderos positivos o ambas te den verdaderos negativos ¿sí? se necesita datos adicionales a tan solo hacer una comparación de una prueba datos adicionales como en este caso se recomienda para el SARS-CoV-2 la tomografía computarizada y los síntomas ¿no? no podríamos basarnos solamente en un PCR positivo mucho ojo con ese dato mucho ojo o sea no podríamos cerrar a la ciega que si la prueba molecular es positiva entonces la prueba cereológica también tiene que ser positiva entonces estamos aceptando que la prueba molecular pues tiene una sensibilidad del 100% y no es así ¿sí? así me digan que tiene 99% o sea hay un 1% de población que va que va a tener falsos positivos en la prueba molecular ¿sí? bueno gracias a todos por acompañarnos hasta estas horas de la noche y nos vemos el día de mañana con la transmisión del licenciado John Leiva el mañana domingo y el día lunes con el tecnólogo médico Leverton de Chile para el curso internacional de preanalítica lunes 7 de la noche y el día miércoles este miércoles que viene para culminar el tema de control de calidad en pruebas de flujo lateral el 20 de junio les hago recordar que también vamos a continuar con el curso internacional de avances en el diagnóstico de enfermedades respiratorias con el doctor Germán Esparza 20 de junio y todo el mes de junio vamos a estar con transmisión con temas del doctor Germán Esparza gracias a todos y nos vemos mañana gracias